Hoy hemos de fucker, en las 30 towers son tinta cabrones con dracodita y estamos comandando un pueblo HLM Por si se forma tan armados los míos, for lay, for lay, prender los palos, hippie en hippie play Peiné tamborotos con tey, par de dracodos, mis soldados no andan con M16 En la calle están muy invistos, la cabra y Jordan con 6 Anillos a tu baby me la llevo bien ladrón, bien pillo, boussela dentro de tu castillo Va a salir choque y de noche a prenderle el cárter, después los va a figar con el cuchillo Es guía, el bono son feca, como los AP en su muñeca, que los míos se bajen y les metan Prendan las globas y en todas las tetas, te estrellan a Lopa, Walker, Tejetiro con Tony Parker El HLM se convierte en un cartel, marcianos salen de noche a buscarte, The Secret Code Con los míos aparte, los códigos secretos no se comparten Van a prenderte los dracodos, tu canta un mensaje a los tuyos, el jepeto no falten En las treinta tower, con los diablos, con mis diablos, el crack se está moviendo a diario Tenemos los cassettes, tenemos los bajeos, milaos los bichotas, milaos los sicarios Te disparan y aunque este es vestido designer, te joden el vestuario Dije puta, evite los comentarios Mera, dime, super, papi indica, aquí seré por ti el más odiado De esta gente que es Salini, que camino es por la orilla Que tenemos los 4-7, los N, los 300, loco de que los salimos a pasear Así que es tu weekend, papi, si no quieres que le damos con uno de ellos Atentamente, papá de los pollitos Super, dile a esta gente que es Salini, que aquí en Mera D, mandamos los marcianos Que esto es de la Z a la M y de la M a la V Y que el CG está de enano, loco por hacer los cantos Tú solo indicas Dime lo super, te habla de enano Dime esta gente que no te ronquen Porque si te ronquen, voy a salir con los marcianos por ahí a buscarlo Ella sabe quién habla, es verdadero diablo Y te voy a la gran puta Dime lo super, esta es la L, tú sabes que estamos activos 24 Si entonces tú tira pa'lante, que el que se ponga bruto le vamos a bojar la cara Yeah, estamos orientando los naversos pa' que los maliamusen Si los ven, los cogerán de gen Underwater pa' que no busen Donde me van llegar con los marcianos, se percen Los míos te ubican, los míos te leen Con palo y corta que todos saben Se la viven sin miedo a morir Les gustó en el palo que quiere lucir El peor te lo prende como que hay gifil Peines de gifil, te acuestan a dormir En la mirilla te tenemos En su ojilla marciano abuemos Las clochas y pie aceleran sin freno Una falta de jefe, to' cabrón y la trueno Marendica super, ronca todo lo que tú quieras La baby, hoy me levanté bien en demonios Pero ando con esto en los huevichos Cetiles pa' prenderles el traco en la boca Ellos saben que nosotros somos los responsables De que Foren se va y los recoja con pala Atentamente el baby de la M Ellos saben El que no está claro lo tiran por el escáner Que hay par de caimanes flow animal planes Pa' que se viro viste no son iguales Les mandamos fuego, no a que se monten y disparen Les mando el pan a GZ tau Con la quinta en la falda y en la carlau Están loco de ver tanto en el museo Y antes que me manden se quedan pegados De la Z a la cima y los de la V Me jodí por esto y el poder lo tuve Tengo bandidos también en la M Hasta los marcian HLM Me la musa del pasto el plom en la mano Siempre con los mismos con mis marcianos Posteado en la treinta Free Fire y cuarenta Te mandan caliente y no se calientan Mara super linda esta gente Ya no se la man que ya no tenemos el buen Y el que los derretilla pero tenemos el acorde De pasajeros por si se cruzan Ellos saben que les hablo atentamente Popey Mara dime super papi te hables calladito Indícale estos rascabillos que estas de la Z pa la U Y de la V pa la Z Que yo roscando de 100 x 35 Pero nosotros somos cuarenta Que le damos conmela por 100 y pico Y que no pregunten mucho por ahi Que llevan victoria Que cada vez que le prendemos los riscos Lo porremos del nota Por marcha para haciendo en Francisco Tu solo me das un call Que lo estamos dejando frío en pleno calentón Mara super te habla la GM El peruche la boca mas pesa El que quiera joder contigo Solo dame el call Que tengo otro que también le hice en el super Que pa' bailar con nosotros se necesita Aquí en Negrita de Villa Que ando con mis demonias 6-5 y cada hora Solo levanta el teléfono Que tengo una numeración de cocodrilo Una excepción de 60 que suele escupe fuego Atentamente el minor Para super te habla el blanquito de la U Ya todos somos los que le llevemos el closet Llena de camisas blancas Porque cada vez que salimos Tienen que mandar a hacer una novia Así que vayas a ir tirándose fotos Que los vamos a poner a posar pronto Ya mismo los super te habla 23 de la Juve Dile a esta gente que no te ronques Que cuando le prendo la puleta pa'l pecho y la cara No hay quien los monte Somos unos pocos y lo estamos dando hasta ese día Los llevamos ahora únicos una chija perfecta Ellos lo saben atentamente el causante de sus ojeras Oye super deja de saber a todos estos cabrones Que la ronca era de nosotros los del área norte no es de embuste Que los marcianos andan abduciendo cuerpos humanos por la carretera Que se orillen o los vamos a parquear a cojones No andamos jugando con nadie atentamente la bestia Que lleva matando a los mas de 15 años Ellos saben quien yo soy Mena diva super ando como los talibanes Con el r pa'arriba y pa'bajo Ellos saben cuando los marcianos están y listan Todos ellos no salen Se trancan mal que osco a quien sea Tú nos da un call y sacamos los palos que dan diarrea Se lamentan cuando de frente le dan a la brea La r es mas calladito de la z a la de La r es mas calladito de la z a la de Tu sabes que cuando yo me endemonio Agarro el rsport y le pongo la teta Y mínimo se caen diez Porque cuando los diablos salimos a casar Estos cabrones no mandan tiros ni por las ventanas Ellos han visto los tiroteos cabrones Mínimo son doce minutos cuando nos metemos pa' adentro Mara super Aquí reportándose la J desde el cementerio de los vivos El que sabe sabe Dile a esta gente que estamos presos no muertos Y que caminen por la orillita Si no quieren sentir el calor del verdadero diablo Cuando salga pa' la calle nos vemos pronto Y tira pa'lante sin miedo baby Que aquí detrás estamos nosotros Acabaste de cien de la z a la de Trabajo el r es mas calladito de la gente que nos dice Trabajo el r es mas calladito de la gente Lo que as calladito de la gente que se está pidiendo